Seamos honestos, ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil, pero ha sido el camino más satisfactorio de todo el año. Sierra Levada, que básicamente Sierra Levada es una sierra en el marco de artesanías, el Carmen. Ahora aquí en el casco viejo de Pasoia es esta, esta es la forma de estar en el casco viejo. Y es un sitio que me regaló este contenido para ustedes. Ya vamos a ver. ¡Woo! 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 La verdad es que ha estado lleno de lugares maravillosos, ha estado lleno de personas emocionantes, ha estado lleno de experiencias diferentes, ha estado lleno de emociones, con la edición! ¡Woo! 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 Y si les soy sincero, no se... no se cómo pasó. No sé Tal 100% como empezó No sé al 100% como va a terminar Lo único que sí sé Es que hoy quiero darles las gracias Por estar ahí Quiero que sepan que Cada Cada vista Cada comentario Cada suscripción Es un regalo Nada, no me queda más que darles las gracias Porque la verdad es que Ahora mismo Estoy sin palabras Nada, no me queda más que darles las gracias